... Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Sé que ha sido un esfuerzo muy grande para algunos de vosotros. Un viaje largo, con retrasos, autobuses, locos... ... pero me hace muy 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 feliz. Muchas gracias a todos los que están aquí hoy. ... 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